Después de presentarse en el salón del automóvil de Bogotá en el año 2016, la CX-3 recibe una sutil actualización para ponerse al día en temas de diseño y equipamiento, al tiempo que la convierte en un producto mucho más refinado, ya que ahora recibe detalles de sus hermanas mayores, la CX-5 y la CX-9. Bienvenidos a Autos de Primera y a continuación haremos una revisión y conoceremos todos los detalles de la versión Grand Touring LX, la más equipada de las 5 versiones que actualmente se venden en Colombia de este crossover compacto. Estéticamente los retoques son demasiado sutiles y a simple vista cuesta distinguirlos, entre ellos destacamos una parrilla que ahora es más vistosa y tiene 4 barras dobles en lugar de 7, un parachoques más prominente y unos faros LED más vistosos, en esta versión Grand Touring LX que estamos viendo. En los costados nos encontramos con varios apliques cromados que hacen contraste con las piezas de color negro en los arcos de rueda y la parte inferior del vehículo, también hay un nuevo diseño de rines bitono de 18 pulgadas en la versión más equipada, mientras que en la parte trasera tenemos unos stops LED más llamativos. En general la figura de la CX-3 es bastante llamativa y no pasa desapercibida por donde se mire. En el interior de esta versión Grand Touring LX encontramos unos asientos en cuero tipo cubo, muy deportivos con algunas incrustaciones en cuero micro perforado, tenemos un volante que se puede regular tanto en profundidad como en altura, recordemos que tenemos levas para hacer los cambios y algo muy interesante son los acabados y los materiales del vehículo, encontramos gamosa, abullonada tanto en el panel frontal como en las puertas, que hacen juego con los muy buenos acabados en plástico que tenemos en todo el vehículo. En el cuadro de instrumentos nos encontramos con un tacómetro análogo en el centro y dos pequeños displays laterales que muestran el resto de la información, también está presente el Head-Up Display que muestra datos como la velocidad enfrente del volante sin tener que distraer la vista. En la consola central encontramos la pantalla táctil de 7 pulgadas con botón multicomando para gestionar las funciones de la interfaz Mazda Connect, la cual está unida al sistema de sonido VOCE con 7 parlantes e incluye mapas para el navegador GPS. Otros cambios que encontramos en la nueva CX3 2019 es el nuevo descansabrazos frontal al tiempo que mejoró el aislamiento con la presencia de unos vidrios posteriores más gruesos, puertas mejor insonorizadas y los materiales que ahora transmiten mejor calidad. A nivel de equipamiento encontramos que esta versión viene con elementos como encendido por botón, cámara de reversa, sensores de luz y lluvia, luces exploradoras LED, espejos retrovisores abatibles automáticamente y sensores de parqueo trasero. El espacio en la parte posterior no es una virtud de este modelo, recordemos que es un mini crossover y aunque dos adultos pueden viajar cómodamente, tres personas tal vez quedan un poco apretadas. Interesante es que incluye un apoyo a brazos y recuerda mucho al Mazda 2, modelo con el cual comparte su plataforma y algunos componentes. En temas de seguridad que tanto nos gusta saber y que ojalá todos los carros tuvieran, la nueva CX3 Grand Touring LX trae frenos ABS con EBD y asistente de frenado, seis airbags, controles de estabilidad y tracción, asistente arranque en pendientes, freno de parqueo eléctrico con función auto hold y monitoreo de punto ciego. Atrás nos encontramos con un pequeño baúl de 240 litros, recordemos que es un auto del segmento B, el cual tiene una capacidad propia de un hatchback urbano, los asientos se pueden abatir en proporción 60-40 ofreciendo la posibilidad de almacenar objetos de mayor tamaño y al interior encontramos la llanta repuesto que es temporal. En el plano mecánico conserva el motor Skyaptic G de 2 litros, que no es similar al del Mazda 3 y en este caso desarrolla 147.5 caballos de potencia y 195 Nm de torque, acoplado a una caja automática Skyaptic Drive de 6 velocidades con levas en el volante y botón Sport. Recordemos que la marca recomienda gasolina corriente, ya que este carro tiene compresión 13 a 1. Para transmitir la potencia de una forma más efectiva, esta versión tope de la CX3 incluye el sistema de tracción inteligente All Wheel Drive y la función G Vectoring Control, las cuales no solo mejoran la motricidad en curvas, sino que también optimizan la tracción en superficies de alizantes. Con la actualización de este modelo para el año 2019 y la actualización en varios aspectos, Mazda espera que la CX3 se convierta en un jugador importante en el segmento de los crossovers compactos, pues no solo tiene a su favor su origen japonés, sino también un muy buen nivel de equipamiento y un buen paquete en seguridad. Los invitamos a ingresar al portal autosdeprimera.com para estar enterados de toda la actualidad en la industria y los más recientes lanzamientos, seguirnos en los diferentes canales de redes sociales, arroba autosdeprimera en Twitter, Instagram, Facebook y si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse y compartir nuestros videos del canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!